muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal el día de hoy vamos a hacer un unboxing sobre unos productos que acabo de pedir por mercado libre me acaban de llegar son dos micrófonos condensadores los cuales vamos a estar usando para los vídeos posteriores de este canal y vamos a hacer unas pruebas de audio para ver qué tal se escuchan son micrófonos de gama semi profesional digamos les va a gustar realmente entonces quédense en el canal vamos a proceder a hacer el unboxing bien vamos a empezar aquí con el unboxing ya tenemos los dos paquetes por aquí son productos completamente nuevos y bueno son los dos micrófonos como ya le había dicho tenemos al snowball ice de la marca blue y tenemos al c01 u pro de la marca samsung los dos son micrófonos condensadores omnidireccionales los cuales nos van a ayudar para poder hacer conferencias videollamadas gameplays podcast etcétera tiene muchos usos inclusive también podrías grabar instrumentos musicales con ellos dan digamos prestaciones similares el todo lo que es en relación al costo calidad pues es bastante aceptable así que bueno vamos a hacer por acá a un lado este micrófono y vamos a comenzar con el blue snowball ice es un micrófono que está certificado por skype y por discord también realmente bueno es muy comercial esta marca de blue por hacer micrófonos cabe destacar que este micrófono también es plug and play es decir que no necesita ningún tipo de driver sino que simplemente vas a conectar a tu computadora y vas a poder empezar a usarlo entonces vamos a proceder aquí a destapar la caja venía un poco maltratada obviamente porque este micrófono creo que viene de estados unidos entonces ese es el motivo por acá sacamos una cajita que al parecer vienen los cables y esta otra más grande que es donde viene ya lo que es el micrófono entonces viene muy bien asegurado me imagino que no habrá ningún problema porque vengan dañado los el producto entonces vamos a abrir esta cajita a ver qué trae vemos por acá que viene el clásico folleto aquí de inicio rápido nunca lo leemos así que bueno lo voy a dejar por acá y vamos a seguir sacando las cosas aquí tenemos lo que es el atril es un atril muy chiquito obviamente ya esta es una de las desventajas de las dos cosas a pesar de ello pues es de un plástico bastante rígido así que va a durar mucho tiempo y las patitas también son de metal así que se puede considerar que es de buena calidad no tenemos nada por acá más que este cable que es para conectar el micrófono este micrófono se conecta mediante la interfaz de estas mini usb aquí bueno vamos a quitarlo quitarle a esta cosita entonces aquí tenemos la interfaz mini usb que es la que va del lado del micrófono y tenemos del otro lado pues el puerto usb es un cable muy largo así que no vas a tener problemas para conectarlo a tu computadora si es que la tienes muy lejos y por acá tenemos lo que es el micrófono viene muy bien empaquetado entonces aquí está este snowball ice realmente está muy pesado yo cuando lo tuve en las manos pues si el peso es bastante considerable pero bueno ya con el atril que trae pues supongo que ya se puede ajustar bien este es el micrófono como es omnidireccional solamente vas a poder hablar por la parte de adelante esta es la parte trasera aquí donde podemos ver también el el conector es todo lo que trae y también tiene por acá la rosca para poder ajustarlo el atril entonces vamos aquí a ajustarlo y bueno básicamente casi es todo lo que trae la caja ya no trae más cosas aquí tenemos el micrófono está un poco alto si yo creo que vas a tener que ponerle alguna cosa abajo para que pueda ajustarse bien a tu boca depende ya de eso ya depende de ti de cómo lo puedas ajustar aunque bueno por acá tenemos el cables como te lo decía pues simplemente es conectarlo y conectar el otro extremo de la computadora y ya lo tendremos funcionando entonces en un momento más vamos a hacer ya el test de sonido para ver cómo suena este snowball ice en comparación al c01 pro que lo tenemos por allá entonces vamos ahora a proceder a hacer el siguiente unboxing y bueno por aquí tenemos el c01 pro de la marca samsung aquí vemos la caja pues trae muchas cosas ahí no voy a leer todo pero bueno viene por aquí lo importante es que trae este puerto para los audífonos y que podamos monitorear nuestra voz el producto es totalmente nuevo así que aquí voy a tener que abrirlo con mi cúter realmente es un micrófono de calidad similar al snowball ice según estuve escuchando aunque bueno ahorita vamos a hacer las pruebas también con este micrófono para saber si realmente cumple las expectativas de lo que tenemos para el canal pues esto es lo que viene en la caja aquí como siempre el instructivo la guía de inicio rápido de igual forma vienen distintos idiomas entre ellos también el español aquí tenemos unas tarjetas de bienvenida y bueno pues no lo vamos a leer igual lo dejamos por ahí y lo importante pues es que aquí tenemos el paquete viene lo que es el micrófono y aquí también viene un atril para poder ajustar el mic también el atril es de bastante buena calidad con las patas de metal tenemos por aquí el cable que este si viene de este estilo es como el de las impresoras y pues de igual manera es usb tiene también esta otra cosa que es como una pequeña argolla o adaptador para que puedas conectarlo a otro tipo de atriles si tú tienes uno de más calidad pues con ese adaptador vas a poder conectarlo sin ningún problema y finalmente pues tenemos el micrófono que en mis primeras impresiones veo que es un micrófono muy bien construido el peso es bastante es de muy buena calidad en la construcción del micrófono en general por aquí tenemos la marca que es el c01 u pro vemos que también pues trae su conector de audífonos y finalmente pues la conexión del micrófono para la computadora y para que se pueda ajustar al atril entonces la instalación pues es simplemente enroscarlo aquí en el atril y bueno es básicamente todo lo que tenemos que hacer para que ya pueda estar funcionando una de las cosas es de que el micrófono si es un poco pesado entonces lo tienes que inclinar pues no sé a unos 40 grados para que no se caiga entonces ese es uno de los inconvenientes igual obviamente si te funciona pues podrías comprar un atril de más calidad aquí lo tenemos ya el micrófono entonces como en todo pues solamente hay que conectarlo con este cable que ya trae y conectar a la computadora y listo ya estaría funcionando entonces ahora vamos a hacer el test de sonido para ver qué tal se escuchan los dos ok bien entonces vamos a pasar a los test de audio el sonido que vas a escuchar a continuación es el sonido como tal del micrófono yo solamente lo conecté no he hecho ninguna modificación con ecualizador u otra cosa es el sonido natural del micrófono entonces vamos a ver qué tal se escuchan los dos este es un test de audio con el Snowball Eyes lo tengo más o menos alejado unos 20 centímetros y así suena no hablando y bien vamos con el siguiente test este es un test de audio con el Samsung C01U Pro alejado a la misma distancia y así se escucha en silencio y bien pues vamos a las conclusiones de estos test bien pues como te pudiste dar cuenta los dos micrófonos son excelentes para grabaciones si lo que buscas es mejorar un poco el audio de tus videos o al hacer streams pues estas dos opciones son muy muy recomendadas yo en lo personal me inclino más por el Samsung ya que siento que tiene un poquito más de fidelidad y bueno te da mayores prestaciones pero vamos estos son las configuraciones de fábrica también hay la posibilidad todavía de editar el audio o de mover los niveles inclusive en tu sistema operativo para que puedan tener mejor calidad las grabaciones tú ahorita la voz que escuchaste durante todo el transcurso del video está grabada con el Samsung de hecho yo tengo por aquí un software ecualizador el cual después en otro video les voy a enseñar para no hacer tan largo este con este lo que logra hacer pues es digamos ecualizar mejor cualquier micrófono que tú vayas a utilizar pues con esto puedes mejorar mucho la calidad entonces los dos micrófonos son excelentes si tú buscas comprarlos cosas que yo te recomendaría primero es de que busques muy bien ya que varían mucho los precios de estos micrófonos y al igual que eso que también te des cuenta de qué modelo estás comprando porque por ejemplo en el caso del Snowball Ice existe otra versión que es Blue Snowball y esa versión es una que trae unos controles atrás la cual tiene aparte del modo cardioide también tiene otros dos modos que te van a servir para son más enfocados digamos para grabar cosas en grupo porque tienen más amplitud de captación del sonido entonces pues van a permitirte hacer mejores grabaciones de esas pero bueno si tú lo que buscas solamente es una grabación omnidireccional o sea que solamente tú estás hablando de micrófono para esto o inclusive también puedes grabar instrumentos con estos micrófonos pues la versión del Snowball Ice es excelente para ti ahora por el lado del Samsung pues también existe otra versión que no es la Pro es decir solamente Samsung C01U esa versión digamos que es peor que bueno no peor digamos pero te da menos prestaciones que esta que estoy mostrando ahora por lo tanto hay que tener en cuenta eso a la hora de comprar estos productos que sean realmente el modelo para que tú puedas pues obtener los resultados que lograste ver en este video entonces hasta aquí vamos a dejar este video ya en el siguiente les voy a enseñar un poco de cómo mejorar la voz con este programa del VoiceMeeter pero bueno por ahora vamos a dejarlo aquí espero que te haya gustado el video si te gustó suscríbete al canal puedes también poner la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y bueno estar al tanto de todas las actualizaciones de este canal muchas gracias y nos vemos la próxima chao